Veamos la historia reciente del país. De acuerdo con los resultados preliminares de la elección electoral en el Distrito 5 de Jalisco, el candidato de Morena, Bruno Blancas Mercado, resultó el ganador con 45.353 votos, por lo que repetirá su cargo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Este lunes, el Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral INE del Estado de Jalisco, con cabecera en Puerto Vallarta, publicó los resultados preliminares de la jornada de este domingo 2 de junio, arrasando Bruno Blancas. Muy parejas estuvieron las candidatas Jessica Zatarain por MC y Magaly Fregoso por el Partido Verde, con 37.594 y 37.276 votos respectivamente. El cuarto lugar fue para Gerardo López Villaseñor de la Coalición Fuerza y Corazón por México, que conforman el PRI, PAN y PRD, alcanzando 19.829 votos. Y en quinto lugar, Raúl Blancas, del Partido del Trabajo, con 7.062 votos. Fueron 153.537 los votos válidos para esta elección y 6.336 los votos nulos. Bruno Blancas ganó la candidatura a la Diputación Federal por el V Distrito de Jalisco en la elección del 2021, siendo su suplente Cecilio Flores. Para CPC Noticias, Brenda Beltrán.